Se casaron en 1948, cuando el mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Así ellos iniciaban una historia de amor que hoy celebra 72 años. Aún se acuerdan de la primera canción que bailaron juntos. A sus 99 años, hoy Carlos y Marilyn Rodríguez fueron invitados de honor junto a parejas como Héctor y Guadalupe, quienes exactamente hoy cumplen 50 años de casados y no olvidan cómo fue enamorarse en su natal Guanajuato. En una tienda de la esquina, y él me invitó de su soda que le estaba tomando. Ya le dije que sí la podía acompañar al mercado. Y así se han acompañado desde entonces. Carlos y Marilyn hoy caminan cada uno a su paso y con la ayuda de un bastón, y al ver la cámara inmediatamente se refugiaron uno en el otro. En el futuro, Carlos compartió el secreto para permanecer juntos. Callar cuando tiene que callar. Y hablar cuando tiene que hablar. Eso. Para Madeline, la clave para siempre estar enamorada ha sido sencilla. Es muy bueno conmigo. Y para las parejas que hoy están por casarse, Guadalupe también tiene un consejo. Pensar en el futuro, que voy a estar junto con él, no importa lo que pasemos. En las buenas y en las malas, como lo dijimos. Y por lo visto, disfrutar cada momento de felicidad que sigue llegando a toda edad. El Día Internacional del Matrimonio se celebra desde 1983 en varios países del mundo. Hoy le tocó a estas parejas hacerlo aquí en la Catedral de Los Ángeles, pero también ocurrió en parroquias de todo el país. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.